Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja hemos atendido el llamado de nuestra comunidad del sector Pablo Acuña el día miércoles 24 de noviembre del 2021. Realizamos el mantenimiento al sistema de alcantarillado en el sector, sin embargo se evidencia que las obstrucciones o el rebosamiento es a causa de la disposición inadecuada que realiza nuestra comunidad en los diferentes sectores. Por lo tanto la invitación es a que continuemos con ese compromiso y esa responsabilidad frente al buen funcionamiento del sistema de alcantarillado y entre todos mantengamos en buenas condiciones este servicio. Adicionalmente el día de hoy hemos evidenciado y hemos verificado que el sistema en el sector de Pablo Acuña se encuentra funcionando correctamente.